de la palabra el asambleísta Jairén Norriega. Gracias señora presidenta, colegas asambleístas. Noviembre del año 2018, titular de diario El Comercio. Universitarios organizan movilizaciones por reducción en el presupuesto 2019. Noviembre 2021, titular de diario El Telégrafo. Presupuesto 2022, más recortes y privatizaciones. Entre Moreno y Lazo, ninguna diferencia a colegas asambleístas. Guillermo Lazo, quien ayer nos prometía a los jóvenes libre ingreso a las universidades, hoy reduce el presupuesto dejando a millones de compañeros fuera de las aulas universitarias. Lo que nos encontramos defendiendo el día de hoy no es un instrumento técnico, sino un instrumento político, colegas asambleístas. La proforma presupuestaria evidencia cuáles son las prioridades de un gobierno y claramente la educación y la salud se han quedado en promesas vacías de campaña por parte del presidente Lazo. El gobierno nacional no acoge absolutamente ninguna de las observaciones realizadas por este pleno. Comparto con ustedes algunas de mis principales preocupaciones. Sobre las distintas formas de comparar las asignaciones para los sectores de salud y educación respecto de la proforma 2021, el codificado a diciembre de 2020 o el codificado de 2021 evidencia que sí se realiza una comparación con la proforma presupuestaria del año 2021, publicada además en el registro oficial hace apenas unos días, existe un incumplimiento de la norma constitucional del incremento anual del 0,05% del Producto Interno Bruto. La evolución histórica de las asignaciones a estos dos sectores da cuenta de una continua reducción, lo cual resulta en un incumplimiento nuevamente de la norma constitucional que dispone incrementos anuales para realizar, para alcanzar las metas del 4% y el 6% para estos sectores. Por otro lado, las diferencias de asignación de recursos que resultan de las comparecencias de actores como la seguridad social, los gobiernos autónomos descentralizados, las universidades, los jubilados, así como la diferencia de estimaciones en la recaudación del IVA entre las cifras de la proforma y las del servicio de rentas internas por alrededor de mil millones de dólares no ha sido aclarado hasta el momento por el Gobierno Nacional, corregido o explicado, por lo cual es también otra preocupación desde esta bancada. Por último, el Gobierno Nacional no acoge la observación de la Asamblea Nacional respecto de revisar las asignaciones para la educación superior que aseguren un incremento de cupos y reactiven así las actividades de investigación en las universidades. Noviembre de 2018, los estudiantes universitarios nos encontrábamos a las afueras de esta misma Asamblea Nacional para exigir no al recorte de 145 millones a la educación superior. A esa clase política indolente, la que nunca ha pisado una escuela pública, le llenamos las calles para reivindicar el derecho de los humildes a la educación pública. Diciembre de 2021, ahora desde esta trinchera seguimos peleando la asignación de un presupuesto digno para las universidades porque estamos convencidos que invertir en educación es procurar que millones de niños y jóvenes puedan romper los círculos de la pobreza. Desde 2018, el recorte presupuestario a las universidades es sistemático y más allá de un tema de fuentes, ya sea fiscal o de autogestión, la realidad es innegable. Año a año, el presupuesto a las universidades sigue cayendo y para el año 2022, la caída total es de más de 130 millones. Esto significa entonces menos cupos para nuevos estudiantes, menos inversión en infraestructura, menos docentes y menos investigación. Mientras desde esta curu luchamos por más presupuesto para los jóvenes, ministros de gobierno y legisladores de Creo justifican el recorte de más de 130 millones de dólares bajo el argumento de que la crisis económica es grave. Nuestra respuesta a ese argumento es clara y contundente. Los estudiantes no deben pagar la crisis, colegas asambleístas. Desde esta curu nos mantenemos firmes en la defensa de un presupuesto que garantice calidad y asegure los cupos suficientes para que ningún estudiante se quede fuera de las aulas universitarias. Las y los invito, colegas asambleístas, a que nos ratifiquemos en las observaciones a esta por forma y así defendamos un presupuesto digno que asegure educación pública, gratuita y de calidad para los millones de jóvenes ecuatorianos. Muchas gracias.